¡Muy buenas a todos amigos! Soy FLAG, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a tener 5 oportunidades para conseguir la Glock Esmeralda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy me ha apetecido hacer una locura porque las probabilidades son muy, muy, muy jodidas. Pero oye, hay que darle cañita a veces a la vida, hay que probar suerte porque chicos y chicas el precio de la Glock Esmeralda está por las nubes. Ahora mismo la Factory New, 657 dólares, la Minimal Wear 320, la FIELTS de 220, Well Worn 180 y por último, Indeplorable, 170 dólares. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy? He comprado todo armas bastante desgastado porque resulta que la Glock Amadopler tiene un 0,50 como FLAT máximo. Por lo tanto, todo lo que pongamos se divide entre dos, me refiero a los desgaste. Así que lo que vamos a hacer, chicos y chicas, en cada uno de los contratos es poner 5 armas de la colección de Train, ¿vale? Como veis, tenemos la Glock o la M4A4 Coalition y luego vamos a poner 5 armas para compensar dinero, ¿vale? Que en este caso es la Verdugo. Este contrato vale 60 euros. Tenemos un 25% de que nos toque la Glock Gamma Doppler. Y dentro de ese 25% tenemos un 20% de que nos toque la Esmeralda. Si nos sale solo una de ellas, juraría que ganamos el triple del dinero del contrato, ¿vale? Por lo tanto, chicos y chicas, si nos sale una en el vídeo de hoy, yo me doy por contento. Si no nos sale ninguna, pues otro día más en la oficina de Black, el españolito. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caza con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Así que, chicos y chicas, vamos al lío. Tengo un arma que pone... Me han escameado esta también, en definitiva. Vamos al lío. Primer contrato, chicos y chicas, si nos sale el M4 Paladín Real o el revólver es perder dinero. Y el M4A4 también. Vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! ¡Me ha salido la gama Doppler, pero no la espera! Os recuerdo que la gama Doppler tiene varias fases, chicos y chicas. Y la que buscamos nosotros es esta de aquí, ¿vale? Como veis, esta es Factory New. Y la que hoy estamos intentando conseguir es algo de gastado. ¡Qué lástima, tío! Nos ha tocado una. Bueno, vamos al siguiente intento. Y nada, si queréis que siga haciendo locuras en contratos, reventar el vídeo a like. Y en los comentarios decirme qué contrato os gustaría que hiciera en el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, chicos. Vamos al lío. Segunda oportunidad, por favor. Esmeralda, sal de aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Tío, me está saliendo, pero no es lo que quiero, tío. Esta es otra fase, chicos. Como veis, es distinta esta de aquí. Es más clarita. Bueno. Eh... Joder, tío. Bueno, venga, va. Tenemos cinco intentos. Dos ya han sido canjeados. Esta está guapa, ¿no? Bueno. Joder, deje la whiteout, tío. Se nota muchísimo el de Haste. Es la que más compensa, ¿vale? Habéis visto que tenía Famas, tenía Mac. Pero la que más compensa era esta, ¿vale? Que me parece que es 18 cada una. Son 60 euros en total el contrato, como digo. Tercera oportunidad. Por favor, por favor, por favor. Esmeralda. Visualizamos. ¡Tres, dos, uno! Revolver Fade, chicos y chicas. No sé ni lo que vale esto. Vamos a ver cuánto vale. Seis euros. Bueno, a ver. Y la Glock... Bueno, la Glock son 32 euros. Si nos sale la Glock, no perdemos tanto dinero. Eso es lo bueno. Perdemos 20 euros. Espero que si nos salen las de las otras colecciones, se nos lía. Vamos, va. Solo pido una, tío. No soy una persona avariciosa. Mira, la de Navi la vamos a dejar. Voy a poner una Mac. Venga, va. Chicos, cuarta oportunidad. Buscando la Glock Esmeralda. Vamos con todo, chicos y chicas. ¡Tres, dos, uno! ¡No! No saben lo difícil que salga una puta Glock, tío. Me están saliendo todas las fases, menos la que quiero. Son todas el mismo porcentaje, tío. Son todas el mismo porcentaje. A ver, dentro de lo malo, ¿no? Joder, chicos, joder. Por cierto, vídeo, espero que lo entendáis breve. Porque, claro, he invertido más de 300 euros. 300, 300 y poco en hacer estos contratos. Y cuando vuelvan los vídeos de Keydrop, mucho dinero lo voy a invertir en más contratos, ¿vale? Así que a ver si hay suerte y vuelven pronto, chicos y chicas, después de este viaje a Tokio. ¡Última oportunidad! Soñar es gratis. Así que todos echarme vuestras mejores vibras. Porque a la de tres, dos, ¡uno! Al 25% me han salido cuatro Glock y ninguna era la que queríamos. Es un reto muy difícil, pero no me quiero rendir. Quiero conseguir más porque creo que están... Bueno, creo o no. Estoy viendo que están aumentando mucho de precio y las quiero tener cuantas más mejor lo haces posible. Así que nada, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya habido atención. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.